El Talmud cuenta sobre el sabio Rabitzhak, que quiso bendecir a Rav Nachman, su compañero, y para eso es una metáfora. Él quería darle una verajá, pero utilizó la metáfora para dar la verajá. ¿Cuál fue? Un hombre caminaba por el desierto, tenía hambre, estaba cansado y estaba sediento. Encontró un árbol cuyos frutos eran dulces y su sombra agradable, y una fuente de agua pasaba junto a él. Él comió de sus frutos, bebió de sus aguas y se sintó a su sombra. Cuando se dispuso a irse, dijo, árbol, árbol, ¿cómo habré de decirte? Si pudiese que tus frutos, si pidiese que tus frutos sean dulces, se salió al teléfono. Dígame si se está escuchando a la gente. ¿Está bien? Que tu sombra sea agradable, ya lo es. Que una fuente de agua pase junto a ti, es aquí que ya pasa. Así pues, seas tu voluntad, su voluntad, la voluntad de Hashem, que toda plantación que salga de ti, sea como tú. De igual modo, ¿cómo voy a bendecirte? Le dijo Rabitzhak a Rabi Nachman. ¿Acaso que tengas Torah? Ya lo tienes. ¿Riqueza? Ya tienes. ¿Acaso con hijos? Ya los tienes. Así pues, que sea su voluntad, que sean tus descendientes como tú. Linda verajá, ¿no? Y linda metáfora y profunda. Porque como tiene todo lo bueno, pero... Y que eso siga. Que tenga descendencia. Está bien.